Música Tú fuiste mi amor primero Te quise con loco anhelo Sin embargo, tú eres mía Porque otro con su dinero Me ha ganado la partida Pasan los años latentes Tu recuerdo en mi perdura Que has hecho de tu hermosura Me goce constantemente Mira, no te veo tan bella y tan pura Como eras anteriormente Yo te perdono si vida mía Tu vil traición Que seas feliz con él Y olvides la pasión Yo también soy feliz Como tu amor Marchemos por la vida En ponte una ilusión Sabarada Y olvides la pasión Yo también soy feliz Como tu amor Marchemos por la vida En ponte una ilusión Sabarada Salía corriendo del trabajo Porque llegué a la casa Porque tú me comerías Ay, mi María Ay, mi María Porque yo le digo al público Que está oyendo Que todo aquello que yo era mentira Ay, mi María Ay, mi María Y ahora me siento contento Porque nunca pensé Que tu belleza se acabaría Ay, mi María Ay, mi María Ay, cada vez que te veo Por la calle mira Me da la risa Ay, mi María Ay, mi María Ahora sí Con tus arrugas Mira, yo sé muy bien Que nadie te las plancharía Ay, mi María Ay, mi María Ay, qué bueno estoy gozando Ay, estoy viviendo la vida mía Ay, mi María 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 Como tú tienes el pelo negro Y a mí me gustan las rubias Sabía que te lo pintaría Ay, mi María 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 Vamos a seguir gozando la vida Ay, mi María Ay, mi María Ay, mi María Ay, mi María Quiero que sepas de una vez Que no es como dice el coro Tú no eres mi María Ay, 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 mi María Yo sé que tú, mi amor No podrás olvidar Los besos que te di En tu boca sensual Aquí en Caracas estoy, pensando solo en ti, y tu linda mujer, no pensarás en mí. Te pido por favor, no vayas a olvidar, a este negrito que, siempre has de recordar. Tú me recordarás, tú me recordarás, tú me recordarás, siempre has de recordar. Aquí en tu boca sensual, linda mujer, siempre has de recordar. Tú no me olvidarás, no, 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 por favor, siempre has de recordar. Este negrito que, siempre has de recordar, linda mujer, siempre has de recordar. Claro que me recordarás. ¡Fue ganado! ¡Fue ganado! ¡Fue ganado! ¡Fue ganado! ¡Fue ganado! ¡Fue ganado! Este negrito que, siempre has de recordar, linda mujer, siempre has de recordar. Tú no me olvidarás, linda mujer... ¡Fue ganado! Eres, es el viento que me recordarás. Claro que me recordarás. O sea que tú te llamas. Eres canales. Me recordarás. De manera tal de, siempre ha payrollado de la ciencia y toda ehoc hasta gagner. Un día nada tenía que hacer Me dije ponte a escribir Una canción donde pueda despertar El sentimiento de mis hermanos Búscate a un rumbero para que la cante Con mucha pimienta y sentimiento Y diga en ella lo que muchos no pueden decir No pueden decir No pueden decir Por eso yo necesito Un rumbero No te explico pa' que no se cose buenito que lo que tú quieras Pero no, no, no me rompa lo muero Por eso yo necesito Un buen rumbero Si tú cantas bien, cosa linda Ahí te voy a colocar de primero Por eso yo necesito Un buen rumbero Rumbero, rumbero, bueno, rumbero, bueno, ven, ven Ven, que así yo te quiero Por eso yo necesito Un buen rumbero Vamos a escuchar, Mauricio Mira que con el piano y sin el Tremendo caballero Música 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 Gracias por ver el video. 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 Vamos a bailar. Las canciones de Yo también soy feliz como y ponte una y 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 Yo sé que tú, mi amor, no podrás olvidar Los besos que te di en tu boca sensual Aquí en Caracas estoy, pensando solo en ti Y tu linda mujer, no pensarás en mí Te pido por favor, no vayas a olvidar A este negrito que siempre has de recordar Siempre de recordar Tú me recordarás, tú me recordarás Siempre de recordar Los besos que te di en tu boca sensual Linda mujer Siempre de recordar Tú no me olvidarás No, 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 por favor Siempre de recordar A este negrito que siempre has de recordar Linda mujer Siempre de recordar Claro que me recordarás Cuidado Cuidado Siempre de recordar Tú me recordarás, tú me recordarás, tú me recordarás Siempre de recordar Los besos que te di en tu boca sensual Linda mujer Siempre de recordar Tú me olvidarás No, 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 por favor Siempre de recordar A este negrito que siempre has de recordar Linda mujer Siempre de recordar Tú me olvidarás, tú me olvidarás T все que hate T thousands ribos Siempre de recordar Un saludo No, 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 fumarás P sage Tal es por sí Til Bodo Saludo Güifter size 고 Un día nada tenía que hacer, me dije ponte a escribir una canción donde puedes prestar el sentimiento de mis hermanos. Búscate a un rumbero para que la cante con mucha pimienta y sentimiento y diga en ella lo que muchos no pueden decir, no pueden decir. No pueden decir. Un buen rumbero. Por eso yo necesito un buen rumbero. No te preocupes que no se cose buenito que lo que tú quieras, pero no, no, no me rompas los buenos. Por eso yo necesito un buen rumbero. Porque si nunca estás viendo esa linda, ahí te voy a colocarte primero. Por eso yo necesito un buen rumbero. Rumbero, rumbero, bueno, rumbero, bueno, ven, 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 que así yo te quiero. Por eso yo necesito un buen rumbero. Vamos a escuchar Mauricio, mira que con el piano y señal, tremendo caballero. Vamos a escuchar Mauricio, mira que con el piano y señal, tremendo caballero. Música Tan pronto exista. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para cantar la salsa, lo que tú quieras, cosa buena y que dejar de hablar primero. Por eso yo necesito un buen rompero. No comenten nada de mí, oye, ahí, catalógame primero. Por eso yo necesito un buen rompero. ¡El donero chavo en los puertos! Música Oye, por eso mismo yo necesito uno que sea un buen rompero. Por eso yo necesito 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 un buen rompero. Un, dos, tres. Música Ella vive contigo. Es tu amiga, es tu mujer, es tu esposa y es tu amante. Ella es toda un cuerpo fiel. No le causes angustia. No le hagas padecer. Piensa que en algún momento tu madre pudo ser porque es mujer. Vive en ese respeto y a ti te entrego la pureza de su vientre. Y tienes que estar pendiente de los detalles. Música Llévala al cine. Mábrale. Un ramo de flores. Mábrale. Junto con ella. Mábrale. La comida a la cama. Mábrale. Con mucha ternura. Mábrale. Pero con mucha dulzura. Mábrale. Porque a ella merece. Le gusta. Que la trates así. Acuérdate en el tiempo. Que eran novios. Mábrale. Mábrale. La llevabas a congel. La gritabas a comer. La chacabas a bailar. Tu única mujer. Ahora no puedes cambiar. Tu forma de ser. Mábrale. 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 ¡Ay! Maestro. Quiero aprender a volar y si tú me besas yo toco las nubes Quiero aprender a cantar y si me acaricias le gano a Dios me des Quiero aprender a olvidar y tú eres la única que puedes Arrancarme del alma de esos recuerdos que tanto duelen Y tú eres la que puede pintar con mil colores Mi mundo a blanco y negro borrar mis decepciones Y tú eres la que puede arrancarme los años para ser siempre joven Y estar siempre a tu lado por tantos años viví en mil amores viví equivocado Pretendí encontrar un arroz en un árbol caído Y por eso casi que me caigo al final del abismo Pero tus ojos con una mirada del fin me sacaron Y tú eres la que puede pintar con mil colores Mi mundo a blanco y negro borrar mis decepciones Maestro, ahora lo dejo solito un rato para irme a vacilar Aquí viendo que el maestro me dice maestro Yo creo que me quedo como grande esa palabra a mi todavía Y siento un dolor en mi corazón Siento que se acaba de verdad Todo lo que vivimos los dos Algún día tenía que terminar Todo lo que vivimos los dos Todo en la historia se quedará El orgullo que a mí me mató Ahora pudo más que la verdad Sé que yo no era el mejor hombre del mundo Sé que me merezco que acabes con esto y punto Pero ten presente todo lo que hemos pasado Y si es suficiente un rumor para acabarlo Y se ha decidido no volver conmigo Suerte, mucha suerte, suerte en tu camino Pero lo que quiero yo sinceramente Es volver contigo, volver para siempre Y esa indiferencia tuya es la que me domina Me hace perder la calma, me hace sentir conquilla Y a pesar que terminamos, sigo pensando en ella Pensando en su sonrisa y pensando en su pelo Ay, 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 mi vida Llegó el hombre a la mazucamba ¡Ay, ay, 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 ay! La mazucamba señores, es un baile para el que no tenga amores Sirve de remedio para todo el que llore Y de medicina para que tenga dolores La mazucamba es que rumba Más aflota y dulce como aquella matura Tan agrega y suave como aquella catura Pa' por qué bailarla pa' que no te confundas La mazucamba miña, más sabrosa como el mamoncillo en la piña Como el pimpombo y la malanga amarilla Se baila en la china y es de nuestras antillas La mazucamba señores Tienen que bailarla con cencerro y tambores Y ten el cuidado pa' que no se enamore Porque puede hacer sufrir a los corazones La mazucamba es la rumba que se baila con cencerro y con tambores señores La mazucamba es la rumba que se baila con cencerro y con tambores señores La mazucamba yo no sé qué cosa tiene Que cuando empezó a bailarla mi corazón salta y dice Chiquichiquichiquichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichich Chiquichiche. — «Llama Zulkamba». No baile en el mundo, «Llama Zulkamba». «Llama Zulkamba». «Llama Zulkamba». Yo sé que abajo vas a disfrutar. «Llama Zulkamba». «Es una rumba sabrosa». «Llama Zulkamba» «Es un ritmo nuevo», «Llama Zulkamba». «Llama Zulkamba». «Llama Zulkamba». Bien, yo no sé qué cosa tenés, que es cuando empezó a bailarla mi corazón santa y dice «Chiquichiquichica. «Chiquichiquichiquichic», «Chiquichiquichica». Chit, 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 ahí, ahí está el hombre Báinalo, gozalo A mí me gusta tu cara, me gusta tu casa, me gusta tu ropa A mí me gusta tu cara, me gusta tu casa, me gusta tu ropa A mí me gusta sentir como acaricia, a mí ven cuando mis manos te tocan Y me fascina comerte a besitos, hacerte detalles que te llegan al alma Hacerte coquilla cuando estás en la cama, de gritar que te amo, que por ti doy la vida Que eres todo para mí, que supieras y que respiro por ti Que me faltas como el aire para vivir Ay, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta andar contigo Salir contigo, vivir contigo, dormir contigo, soñar contigo Ay, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta llamarte a la lista y bailar contigo Las canciones de Diomedes y las canciones de Silvestre Ay, me gusta, 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 me encanta Hey, hombre Caléntalo, caliéntalo Y viva Venezuela Viva Colombia, dos países hermanos Opa A bailarlo Sabloso El cojo El cojo Ay, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta andar contigo, salir contigo, vivir contigo, dormir contigo, bailar contigo, y me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, llevarte a la bica y bailar contigo, las canciones de Diomedes y las canciones de Silvestre. Ay, me gusta, 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 me gusta Gracias por ver el video. 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 Gracias.